Todos los contribuyentes tenemos una base deducible para poder presentar nuestra declaración de impuestos. Esta se denomina la deducción estándar. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante y quiero que usted la entienda esta materia para que usted sepa por qué paga impuestos. La deducción estándar es una cantidad que varía de año a año de acuerdo con la inflación. Existen cuatro valores. El primer valor que analizaremos es la deducción estándar para personas que declaran como casados. Este valor es de 24,800. Significa que si uno de los cónyuges ganó 24,800 en una forma W2, la declaración de impuestos resultará que tiene que pagar cero de impuestos. Es decir, tampoco está en la obligación de hacer su declaración de impuestos, pero podría hacerlo para ser beneficiado o beneficiada de el reembolso y los créditos respectivos si es que estos tuviesen menos. Así es que una persona que ha ganado una forma W2 y ha ganado 30,000 dólares, la diferencia entre 30,000 dólares y 24,800 será el resultado que este tenga que pagar impuestos. Entonces, hagamos el cálculo. Si usted ganó 30,000 dólares entre usted y su cónyuge, restamos la deducción estándar 24,800 y nos queda un monto taxable de 5,200 dólares. Sobre estos 5,200 dólares usted va a pagar impuestos. Estaría en el tax bracket del 10%. Por estos 5,000 dólares, por estos 5,200, usted pagaría de impuestos 520 dólares, que es el 10%. Ahora bien, dentro de su forma W2, en la casilla número 2 está el impuesto federal que ha sido retenido por el empleador. Usted debe fijarse en esa casilla. Si esa casilla dice 520 dólares o más, entonces usted, si esto dice menos de 520 dólares, usted va a tener que pagar hasta igualar esa cantidad. Si es que esto, por ejemplo, dice 620, a este momento usted ya tendría un reembolso de 80 dólares. Así de sencillo, tomando en cuenta la deducción estándar. Si es que usted tiene hijos, por supuesto, ya vamos a aplicar en el reembolso los créditos que usted va a recibir. Entonces, para cabezas de familia o jefes de familia, la deducción estándar es de 18,650. Los solteros tienen una deducción estándar de 12,400. Y aquellas parejas que lo hacen por separado, tienen cada uno una deducción estándar de 12,400 dólares. Adicionalmente, existen unos valores que suman a estos montos de deducción estándar. Si la persona, si el contribuyente tiene una edad mayor a los 65 años de edad, se incrementaría en 1650. Una persona que es cabeza de familia o soltero o viudo calificado tendría este valor de 1650. Para los casados, el valor es de 1300. Explicaremos esto. Dice, los dos cónyuges tienen más de 65 años de edad. Entonces, si son casados y declaran en conjunto, la deducción estándar adicional va a ser de 1300 dólares por cada uno. Significa que son 2600 más 24,800. Esto sumaría 27,400. Pero, si estas personas son clínicamente ciegas, significa que usan anteojos, pero que su visión está bastante deteriorada hasta un 80%. Les darían adicionalmente 2600 más de dos deducciones adicionales, uno por cada uno. Si solamente uno es mayor de 65, entonces va a ser 24,800 más 1300. Si los dos son mayores, otros 1300. Si uno de los dos es clínicamente ciego, otros 1300. Y si los dos son ciegos, otros 1300. Hasta sumar 27,400. ¿Qué ha pasado ahora? Que su deducción estándar se incrementó de 24,800 a 27,400. Y así, esto lo hacemos en los cuatro valores para deducción estándar. Si, por ejemplo, usted tiene 46 años y su esposa tiene 33, están preparando una declaración conjunta para el 2020. Ya sabemos que ninguno sobrepasa los 65 y ninguno está clínicamente ciego. Ninguno de ellos puede ser reclamado por alguien más. Dice, no detallar deducciones. Entonces, la deducción estándar automáticamente es 24,800. ¿Qué significa detallar deducciones? Probablemente, usted cuando se ha acercado a donde su preparador de impuestos, le ha dicho, señor, haga la forma larga para que ponga todos los gastos. Ahora, el gobierno ha restringido estos gastos. Anteriormente, mucha gente utilizaba esta deducción adicional detallada para poner gastos que realizaba según relacionados con el empleo. Ahora, eso ya no se puede poner. Así es que la deducción estándar se duplicó. Por eso es que ahora es 24,800. Próximamente, vamos a hablar de lo que se llama la deducción detallada y qué valores se pueden incluir en esta. Por hoy vamos a hacer un recuento. Estado de presentación de los cónyuges, si son casados que declaran en conjunto o viudos o calificados o cónyuges sobrevivientes, 24,800. Cabezas de familia, 18,650. Solteros, 12,400. Y casados que declaran por separado, 12,400. Le esperamos próximamente aquí en este canal. Suscríbase para que cada día usted esté mejor informado.